A la hora de comprar un televisor nos encontramos con ofertas de todos los tamaños y cada una de las pantallas está medida en pulgadas. Sin embargo lo que importan son los píxeles. Una pantalla muy grande con pocos píxeles de resolución debería verse de muy lejos para no tomar ese aspecto de serrucho en los bordes, entre otros problemas en la calidad. Entonces lo más lógico es hablar de píxeles. Las cámaras de fotos trabajan en megapíxeles teniendo desde los escasos 3 megapíxeles de los teléfonos más viejos y ya fuera de mercado hasta los ostentosos 41 megapíxeles del nuevo teléfono de Nokia. Pero por más de estos puntos que agreguemos en una imagen nos da la sensación de que nunca llegamos a la resolución del ojo humano. Lo que sucede en realidad es que el sistema biológico y el digital tienen muy poco en común. De hecho, si nuestro ojo fuera una cámara de fotos lo primero que tendríamos que hacer es devolverla. Vemos nuestra nariz todo el tiempo y en efecto es mucho peor si usamos lentes. Simplemente nos hemos acostumbrado a que sea así, pero esos son objetos que distorsionan la imagen. Además, la diferencia entre uno y otro ojo nos deja un punto ciego de visión que la mente rellena con contenido que supone que corresponde. Como si fuera poco, pestañear nos hace perder unos 15 segundos de visión cada 90 minutos y el rápido movimiento de los ojos hacia los costados nos da 90 minutos de imágenes borrosas por día. Finalmente existe la fobia, que es el espacio en donde vemos claramente. Por ejemplo, ahora mismo están mirando la pantalla. Alrededor de ella los objetos están fuera de foco y sin color. En resumen, nuestros pobres ojos tienen unos 7 megapíxeles de resolución en la zona de la fobia y un megapíxel restante para todo el fondo. Pero eso no es todo, porque el nervio óptico puede transportar solamente un megapíxel de imagen en total, por lo que eso es todo lo que puede llegar al cerebro. Entonces, ¿para qué queremos tantos píxeles? Para tener una imagen completa con todos los detalles posibles y que podamos prestarle atención a cada parte. Porque en realidad, ninguna foto equipara a una imagen del mundo real y nada está tan adaptado de ojos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!